El bolero para ti, que nosotros tenemos que pensar en que sea un bolero para el mundo. Esta. No puede ser para una persona sola. No, no puede ser un bolero para ti, tiene que ser un bolero para ustedes. Quiero hacer un bolero para ti, que te hable de mi desesperación. Quiero que te cuente que cuando tú no estás, late más despacio el corazón. Quiero hacer un bolero para ti, que me acompañe cuando tú no estás. Y como ese bolero eres tú, se acaba en mí la soledad. Tu risa me acompaña siempre para en las noches poder soñar. Con tu cuerpo, que es la melodía, de tus ojos con mirada invernal. Quiero hacer un bolero para ti, que su compás sea tu forma de andar. Para verte caminando hacia mí y en un abrazo despertar. Tu risa me acompaña siempre para en las noches poder soñar. Con tu cuerpo, que es la melodía, de tus ojos con mirada invernal. Quiero hacer un bolero para ti, que su compás sea tu forma de andar. Para verte caminando hacia mí y en un abrazo despertar. Capricho del corazón, un bolero para ti. Capricho del corazón, un bolero para ti.